Él no le gusta cuando salgo sola Porque rumbeo duro como loca Él nunca me lleva a la discoteca Porque muevo mi culo sin vergüenza Dame tranquila y cerveza pa' que vea No bailo tanto pero aquí sí se perrea Yo rumbo sola, no me importa quién le vuela No quiero ver la vibra, quiero rumba buena Uno, dos, tres, rumba Ay, 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 caló, sí señor Cómo no, que ya van pero, baby Dame tranquila y cerveza pa' que vea No bailo tanto pero aquí sí se perrea Yo rumbo sola, no me importa quién le vuela No quiero ver la vibra, quiero rumba buena Uno, dos, tres, rumba Así es que se perrea Así es que se perrea Así es que se perrea Rea, 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 rea Cómo se menea, cómo se menea Cómo se menea, nea, 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 nea Dame tequila y cerveza pa' que vea No bailo tanto pero aquí sí se perrea Yo rumbo sola, no me importa quién le vuela No quiero mala vibra, quiero rumba buena Uno, dos, tres, rumba Síguelo Rumba Síguelo Ay, ay, ay Síguelo Rumba Síguelo Ay, ay, ay